Mantra. Mantra. FN. Energía que transforma. Cuando Hernán Cortés llegó a la corte de Montezuma en el lago Texcoco en la ciudad de Tenochtitlán y a Montezuma le dijo como bien sabes mi señor Quetzalcóatl, nosotros somos descendientes de la antigua Tztlán, una isla continente llena de los mares donde las garzas emprenden vuelo al amanecer. Obviamente al amanecer esto es por el lado del oriente sin embargo hoy día los arqueólogos tratan de situar a los mexicas del lado de Nayarit que sería más bien del lado del Pacífico Obviamente ellos venían de la zona del Caribe o de la zona del Atlántico La siguiente, a ver si me puede ayudar pasando las flechitas Este es el calendario azteca En el calendario azteca nosotros encontramos el Nahu y Oli la flor de los cuatro pétalos ¿Ya? Una, dos, tres, cuatro pétalos Son las cuatro eras antes del quinto sol El quinto sol es la humanidad del maíz Esta humanidad fue interrumpida por la llegada de los españoles que destruyeron el imperio azteca La era del maíz ya del hombre maíz no por nada hoy por hoy los transgénicos de compañía como la Monsanto ya están justamente convirtiendo el maíz en maíz transgénico ya que realmente está demostrado en los documentos secretos de la Monsanto que perforan los intestinos las ratas las asin fértiles y las matas En el año 2003 el gobierno de Estados Unidos firmó un acuerdo ya con el gobierno de México para que a cambio de que se construyeran grandes fábricas maquilas en México para dar trabajo a muchos mexicanos México se comprometía a tener que comprar millones de toneladas de maíz transgénico para alimentación de la gente Entonces los mexicanos han tenido que sacrificar su maíz ancestral maya azteca de la mejor semilla ya simplemente para que les den trabajo y ya está puesto o sea la intención es que sean cada vez más infértiles y que se mueran a montones La siguiente Este encuentro delante del carretario azteca en el Museo Antropológico de la Ciudad de México La siguiente La flor de cuatro pétalos es lo que vemos justamente aquí en el calendario no azteca Este símbolo es el símbolo más sagrado de los aztecas el Nahu y Oli el portal del tiempo La siguiente Para que veamos nosotros como los mismos maestros del cielo han actuado en diversas culturas y civilizaciones fíjense ustedes este es un relieve de la época podríamos decir predinástica arcaica egipcia donde vemos aquí ¿no? al rey Alcón ¿ya? o sea es la llamada paleta de Narmer o sea Narmer hay quienes lo sitúan como el primer faraón de la primera dinastía hay quienes dicen no Narmer era anterior a Menes hay quienes dicen no Narmer y Menes eran la misma persona bueno esta paleta ya es de hace 5.000 años atrás y se ve al faraón con la corona del alto Egipto la corona blanca ¿ya? acá está el símbolo de Alcón ¿ya? y está como tomando los prisioneros pues y ajusticiándolos fíjense ustedes esta posición propia de los aztecas ¿no? la siente cuando llega Hernán Cortés a la corte de Montesuma se encuentra en una ciudad que parecía salida del futuro miren las pirámides de Huitzilopochtli la pirámide de Tlaloc ¿no? el Sopantli todas estas pirámides la siguiente ahora ¿cómo pudieron haber edificado semejantes estructuras sobre un lago ¿ya? y sobre islas artificiales hechas realmente artificialmente colocaban troncos acumulaban piedras ya tierra encima y hacían estas islas artificiales y todo porque los aztecas hacían sus edificios tan gigantescos todos de tesontle o sea de piedra pómez la pirámide toda era gigantesca pero hecha de piedra pómez no pesaba entonces más bien llega Hernán Cortés y todo derrumba los edificios y sobre ellos construye edificios hechos de basalto entonces si usted va a la Ciudad de México va a encontrar que todo el palacio de gobierno está así la catedral está así hundiéndose se están hundiendo todos los edificios por el peso bueno los aztecas herederos de los mayas de los calendarios solar y lunar de los mayas pues y de los olmeca y de los toltecas y todo ellos coincidían o sea consideraban que cada cuatro ciclos de 52 años se cumplió se cumplió un ciclo largo en donde algo extraordinario maravilloso increíble tenía que ocurrir está así coincidiendo con el solsticio de invierno de 1531 se cumplió un ciclo largo de 208 años en donde algo extraordinario maravilloso increíble tenía que ocurrir está así entonces se esperaba según la profecía que la diosa Cuaclicue la diosa madre apareciera en el cerrito del Tepeyac entonces Juan Diego como decía no es un diecito tonto es un hombre considerado santo sagrado por los por los aztecas por los náhuatl su nombre era Cuauplatuatzin el que habla con la fuerza del águila tiene su encuentro cercano el tercer tipo con una mujer vestida de sol entonces ella le da un mensaje esto fue el 9 de diciembre del año 1531 para que se lo diera la persona más importante que pudiera llegar él trata de buscar al obispo sumárraga no lo recibe y el 12 de diciembre vuelve a tener otro encuentro con esta mujer vestida de sol Tonantzin Tlali quien le pide que en su poncho de tela de maguey recoja unas rosas de castilla y se las lleve a lo mismo en la imagen que está en el ayate en el poncho en la tilma de Juan Diego se puede ver que es una mujer sol tiene la cinta negra en el vientre es el símbolo de que está embarazada pero si la Virgen María ya dio a luz ¿por qué está embarazada? porque no sólo representa a la Virgen María también representa a la Madre Tierra que está embarazada en la humanidad en la atún y a la Virgen hay una serie de flores que representan nombre de montañas está parada sobre la luna recuerden que la palabra México en el idioma náhuatl significa en la mitad de la luna entonces cuando él le presenta el poncho de Telemaguay al obispo sorprendió y le decía ¿quién es esta señora? y él le dice no, ella es Tonant Sinclar la mujer soltierra ella es Coatl Lope Coatl, serpiente Lope, aplastada la que aplasta la cabeza de la serpiente la siguiente los aztecas esperaban pues la aparición de la diosa Coatlicue esta es la estatua de la diosa Coatlicue de los aztecas tiene cabezas de pitón miren ustedes y ¿por qué le sale la calavera del vientre? porque para los aztecas la madre tierra no solamente daba luz continuamente sino también destruía su propia creación se reciclaba ¿no? y ven la cinta negra en el vientre la siguiente ahí estoy delante de la estatua de la diosa Coatlicue la siguiente ahora cuando Juan Diego pues le dice al obispo que ella es Coat Lope él pensó que era Guadalupe ¿no? la patrona de Extremadura de Cáceres que en el siglo XIII fue descubierta por unos agricultores campesinos en una cueva y esta es la imagen de la Virgen de Guadalupe de España la Virgen Negra con el niño nada que ver con la imagen de la Virgen de Guadalupe de México la siguiente la imagen tiene lo que se llama una proporción áurea o sea dentro del arte es perfecta y como en una superficie tan rústica como es una tilma un poncho de tela de maguey que lo máximo que te puede durar son 17 años y 40 años si es que le echas algún tipo de laca o protección tiene 479 años y no se ha podido y eso nadie lo puede entender la siguiente el cerro del Tepeyán debería haber tenido una apariencia similar a esta la siguiente ahí estoy mostrando pues la imagen que tiene en este momento pues ahí la cinta negra en el vientre la siguiente ¿este manto dónde está? está en la iglesia de la Virgen de Guadalupe en la basílica de la Virgen de Guadalupe ¿no? allá en México ¿en la Virgen de México? en la capital de México ¿ya? entonces Juan Diego tiene el encuentro con la mujer tiene el sol la siguiente cuando le lleva el poncho aparece impresa la imagen de la señora la siguiente como le decía los tintes no son ni vegetales ni minerales no se sabe ni animales ¿no? no se sabe de que están hechos en los 7 milímetros de las cornes de ambos ojos se encontraron 12 personas reflejadas que estaban presentes delante de Juan Diego cuando Juan Diego mostró el ayate la siguiente ¿ven? los oftalmólogos en 1929 Alfonso Malcum fotógrafo de la basílica descubre un hombre con barba reflejado en el ojo derecho a la Virgen después se curió otras 11 personas más y todos con sus caritas de torno ¿ven? mira acá está la carita ¿ya? como cuando tú tomas la fotografía de una persona y le haces la ampliación en los ojos aparece como un espejito todas las imágenes que estaba viendo esa persona cuando tomaste la foto la siente y por eso ese tipo y qué curioso cuando una persona muere lo último que vio le queda grabado a la retina como si fuera una última fotografía ¿ya? que la persona logra captar ¿no? ven aquí está la persona la distorsión de las imágenes coincide con la curvatura de la córnea la siente ahora el cinto ¿no? que marca el embarazo de la mujer vestida del sol se localiza por encima del vientre y cae en dos extremos trapezoidales que en el mundo náhuatl representaban el fin de un ciclo y el nacimiento de una nueva era la imagen simboliza el gran parto planetario y la interpretación de los nueve meses de gestación de la mujer dormida y los nueve capítulos iniciales del apocalipsis leídos a manera de cuenta regresiva del nueve al uno previo al nacimiento de la nueva humanidad la siente el náhuilloli está debajo exactamente debajo de la cinta negra del vientre el náhuilloli se encuentra en el vientre de la imagen pudiendo interpretarse que la virgen lleva en su vientre a la espera de nacer una nueva era solar en un nuevo tiempo el tiempo del espacio la siente ven la imagen de la virgen aquí está el náhuilloli la flor de los cuatro pétalos la cinta negra en el vientre todas estas flores ya representan la palabra náhuatl tepetl pero cada una es tepetl algo ya y son los nombres de las montañas más importantes de la zona central de México las estrellas en el manto no son meros adornos son la exacta posición de las estrellas en el cielo pues el 12 de diciembre de 1531 el día que se le celebra la virgen la siguiente miren ustedes todas las estrellas y ella está parada sobre las tres estrellas del cinturón de Orión de donde vienen los ángeles caídos la siguiente el experimento de colocar la imagen de la virgen sobre una fotografía tomada desde el espacio exterior de la zona central de México haciendo coincidir cada una de las flores y los nombres de las montañas con las montañas en su ubicación geográfica la siguiente colocando la imagen la cabecita de la virgen del lado del caribe mexicano en los pies del lado del pacífico mexicano la forma que se reproduce es en alto relieve la silueta de la virgen miren la siguiente la posición de la virgen sobre el mapa y cada una de las flores queda exactamente sobre cada una de las montañas más importantes de la zona central de México en su exacta posición geográfica como si la imagen de la virgen fuera una imagen codificada tomada por satélite del espacio exterior pero en 1531 es imposible ahora sobre que lugar queda el navio el portal del tiempo exactamente sobre el distrito federal por eso en México tienen que empezar los dolores del parto planetario y de hecho también ahora todo en la virgen de Guadalupe es clave 12 12 personas en cada ojo aparte Juan Diego se les celebra el 12 del 12 el 12 de diciembre las estrellas en el manto la exacta posición estelar el 12 de diciembre pues que dice el capítulo 12 del apocalipsis he aquí una gran señal en el cielo una mujer vestida de sol sobre su cabeza una corona de 12 estrellas y bajo sus pies la luna y estando embarazada está en dolores de parto así y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente a un lugar en el desierto o sea el apocalipsis profetizó 1500 años antes la aparición de la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Guadalupe profetizó 479 años atrás el gran parto planetario que va a ocurrir pues el 21 de diciembre del año 2012 dos años y cuatro meses ¿entiendes? ahora la Virgen de Guadalupe pues no solamente representa la Virgen María también representa la Madre Tierra que está embarazada en la humanidad representa los aspectos femeninos de Dios porque Dios es padre y madre la madre cósmica la siguiente existe una leyenda azteca que habla de la mujer dormida la mujer dormida que debe dar a luz uno de los volcanes emblemáticos de la Ciudad de México ya que está alrededor de la Ciudad de México es el Iztaccíhuatl y tiene la forma de una mujer acostada entonces la leyenda azteca dice que la mujer dormida debe dar a luz la siguiente la leyenda dice que Xochiquetzal o Iztaccíhuatl una princesa tlaxcalteca o una princesa azteca ya hay historias encontradas pues supo que su novio el guerrero que había ido a la batalla había muerto y se dejó morir y quedó convertida en el volcán en forma de mujer acostada como era mentira pues llegó el joven y la encontró fallecida muerta de pena y entonces él quedó guardando el sueño de su amada y quedó convertido en el otro volcán el Popocatépetl o Don Goyo pues hoy día uno ve los dos volcanes el Iztaccíhuatl ya y el Popocatépetl al lado la sien esto de que la mujer dormida debe dar a luz este tiene que ver no solamente con el despertar de la conciencia de la humanidad de los aspectos femeninos de la humanidad no el desarrollo del lado derecho del cerebro humano la inteligencia emocional la siguiente el rescatar todos los aspectos femeninos como son el amor la negación la intuición la sensibilidad precisamente el año 2003 a partir del año 2003 cada año simbólicamente es como un mes de gestación previo al gran parto planetario el año 2003 correspondía al año 9 de la cuenta regresiva correspondería al capítulo 9 del Apocalipsis ¿no? este y como es el primer mes de gestación es el mes de los mareos de las náuseas de los vómitos del malestar general ¿cómo fue el año 2003? un año como para vomitarlo empezó con el accidente del transbordador espacial Colombia siguió con la guerra de Irak ¿no? y si uno quiere saber si todo eso está profetizado basta de que uno vaya al capítulo 9 del Apocalipsis y se encuentra la descripción de la guerra de Irak pues en el año 2003 apareció en las faldas del volcán Iztazíhuatl derretida la nieve y en la lava volcánica aparecieron unas letras inmensas en arameo antiguo o en arameo o en hebreo antiguo ¿ya? que se leen de derecha a izquierda la siguiente inmensas letras y la traducción que se hizo en la televisión de México decía 9 que era el año 9 la cuenta regresiva parió o parirá o sea previo al parto planetario cráter dragón o sea están hablando que estamos empezando el año 9 la cuenta regresiva previo al gran parto planetario y hay fuerzas tratando de neutralizar o impedir realmente este pacto la siguiente ¿significa esto que habrá una gran catástrofe natural en la Ciudad de México que involucre a los volcanes? la siguiente en los últimos años hemos visto que los volcanes han entrado en erupción por el centro del planeta y alrededor de la Ciudad de México hay muchos volcanes fíjense ustedes la forma que tiene la montaña del Iztazíhuatl y si nosotros hacemos una superposición de la imagen de la Virgen de Guadalupe sobre la montaña vamos a dar cuenta que coincide ya la geografía de la montaña con la imagen de la Virgen hasta eso coincide es impresionante así año año 9 de la cuenta regresiva el año 2003 capítulo 9 de la Apocalipsis ¿qué dice el capítulo 9 de la Apocalipsis? del humo salieron langostas que se extendieron por la tierra como depredadores y se les dio el poder como el que tiene los alacranes matar todo a su paso ¿estás bien? las langostas parecían caballos preparados para la guerra llevaban algo semejante a una corona de oro y su cara tenía apariencia humana sus cuerpos estaban protegidos con una especie de armadura de hierro y el ruido de sus alas era como el de muchos carros es impresionante como pudieron haber como Juan el evangelista pudo haber descrito tan perfectamente las armas de guerra utilizadas por Estados Unidos en la guerra de Irak la siguiente Apocalipsis 9.11 9.11 ¿algo le recuerda a 9.11? sí las torres no las torres muy bien pues dice en el Apocalipsis 9.11 el jefe de las langostas ¿quién es el jefe de un ejército? el presidente el jefe de las langostas que es el mismísimo ángel del abismo se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión que significa destructor para que veamos que nosotros que el gobierno de Estados Unidos en su momento Bush y todo están poseídos demoníacamente la siguiente bueno ahí tendré que cambiar las imágenes para mostrarles otra cosa ¿están poseídos o están encarnados? algunos están poseídos y otros están encarnados los de Santanel sí piripi que no contraídos la siguiente ¿están poseídos? la siguiente ¿están poseídos? Gracias. Esta es la carátula del último libro, por eso tiene el, o sea, la carátula es esta, esta es la otra carátula, ya, la siguiente. Le decía que todo lo que sabemos de los mañas es gracias a cuatro códices, el papel de amate, el corteza de árbol que han llegado hasta nuestros días. Entonces, sin embargo, en el siglo XVII fueron redactados en alfabeto latino, en el idioma maya, o sea, los curas comenzaron a adoctrinar a los indígenas y les enseñaron a escribir en su propia lengua, pero en alfabeto latino. Y así, en diez ciudades mayas, se comenzaron a recopilar libros mayas, pero en alfabeto latino, ya en el siglo XVII. Esos libros que habían sido quemados, casi reproducidos de memoria. Y uno de estos libros es el Chilam Balam, que es el libro del adivino jaguar, o del brujo jaguar, donde están todas las profecías mayas. Y el más completo de los diez que se encontraron en diez ciudades mayas es el Chilam Balam de Chumayel, la siguiente. Entonces, ahí está todo lo de la profecía maya, del final de la cuenta al arte de los mayas, la siguiente. Ahí, de alguna manera, se nos va a entender que estamos en esa cuenta regresiva. Ya en el coice de los eclipses, en la ciudad alemana de Dresde, pues estaba ese códice que hablaba de los eclipses, especialmente el que debía ocurrir el 11 de julio de 1991, que marcaría el retorno de los señores de las estrellas. Ese eclipse estaba acompañado de un dibujo en que aparecían un trono de huesos humanos, el descalabro del poder. Una de las señales del final de los tiempos era la falta de respeto o de credibilidad por parte de las autoridades políticas en todo el mundo, que es justamente sinónimo de la actualidad. Hoy es el 9 de julio y hay un eclipse. Miren ustedes. Y el 11 de julio de 1991 debía ocurrir un eclipse justo cuando faltaba un poco más de 20 años para el giro del tiempo, el último catú, o sea, los últimos 20 años. La siguiente. El eclipse ocurrió tal cual. La siguiente. Por lo cual sabemos en la actualidad que, o sea, que estamos viviendo fechas que estaban señaladas, ¿no? Lo de la Virgen de Guadalupe, que ahí ya lo mencionamos. La siguiente. 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 Entonces, el despertar de la mujer dormida es que todo lo femenino tiene que ser activado mañana. No tiene que ver con la parte sexual. Tiene que ver con la parte energética, vibracional, con todo lo que es el amor, la negación, la intuición, la sensibilidad. Incluso nosotros varones tenemos que activar el lado derecho de nuestro cerebro. Está así. ¿No? Lo que les había mencionado con respecto a esto. La siguiente. Siguiente. La activación de los volcanes, ¿no? Tal como estamos viendo que está ocurriendo, ¿no? Este, como el Popocatépetl inmediatamente entró a irrupción, los ovnis aparecieron entrando y saliendo dentro del volcán. Ya no les afecta para ellos la radiación y el calor ni nada. Y con la presencia de las naves hizo que la actividad del volcán se redujera. Está así. Lo que les también mencionaba ayer en la conferencia con respecto a lo del centésimo mono, que es la resonancia mórfica o el inconsciente colectivo. Se ha visto de que, pues, un experimento que se hizo en los años 50 en la isla de Kojima, en el Japón, donde a los monos, pues, son pequeñas islas selváticas que no tienen habitación humana. Y, este, los científicos se acercaban a la orilla de la playa y les arrojaban a la playa, a los monos, batatas, batata dulce, o sea, el camote, como se lo llamamos en Perú, camote. Entonces, pero asado, ¿no? A los monos les encanta, como si fuera un chocolate para un niño, los caramelos. Entonces, claro, las batatas caían sobre el agua salada, sobre la arena, se ensuciaban, y a los monos eso no les gusta y terminaban desgarrando todo para comérselo de adentro y todo, porque igual se lo comían. Entonces, con el tiempo se dieron cuenta que una monita, una hembra, siempre son las hembras de la especie, ya la que agarraba la batata y se la llevaba a un arroyo de agua dulce y la lavaba. Y después de lavarla, la comían. Entonces, los demás monos comenzaron a imitarla. Y cuando 100 monos en la playa comenzaron a imitarla, en todos los otros lugares de la isla, que no tenían conexión con esa playa, y en todas las otras islas circundantes, los monos comenzaron a lavar la batata. Y eso se llama inconsciente colectivo, resonancia mórfica, comunicación hiperdimensional vía el ADN. Nuestro ADN funciona como un radiotransmisor y transmitimos información a distancia. Eso mismo que pasó con los monos también funciona con los seres humanos. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que van al centro de aquí, Córdoba, o allá en Buenos Aires, y en las esquinas de pronto ven jóvenes haciendo acto de malabarismo, salpimbán y piden una propiedad. Ustedes se van de pronto a Trelew y a las esquinas, ya hay jóvenes haciendo exactamente lo mismo. Se van a Santiago de Chile, exactamente lo mismo. O van a Lima, igual. Se van a Bogotá, en Colombia, o se van a Barcelona, en España, y hay jóvenes en las esquinas haciendo acto de malabarismo y pidiendo propiedad. ¿Será la moda, se habrá extendido por Internet, por YouTube, o es una mafia internacional que está controlando jóvenes, o simplemente es inconsciente colectivo? Si algo tan irrelevante como es hacer grafitis en las paredes, o hacer acto de malabarismo, se extiende ya de forma inconsciente en el ser humano, ¿por qué no podría extenderse una actitud mental positiva de cambio y transformación? Por eso los científicos han sacado, a través de la estadística, la matemática, que la raíz cuadrada del total del colectivo, de una población, de una familia, de un pueblo, de una ciudad, de un país, es todo lo que se necesita para que se produzca un cambio, una transformación. Decisiones que generen cambios. Entonces, si somos 6.500 millones de individuos en el planeta, solamente necesitaríamos 80.623 personas que se comprometieran con el cambio y que fueran agentes de cambio y transformación para iniciar la reacción en cadena. Para que ese cambio sea irreversible, el doble, nos acercamos al número de los 144.000 que se mencionan en la Biblia. La siguiente. Todos los pueblos indígenas están en la actualidad hablando que nos estamos acercando no al fin del mundo, sino al final de los tiempos. Y para que al final de los tiempos, nos queda más de un tiempo. La siguiente. Ven el ser humano como dispositivo hiperdimensional. Investigadores de Biología Cuántica de la Academia Rusa de Ciencias descubrieron que los seres vivos se comunican unos a otros en un proceso hipercomunicacional vía el ADN y que en todo el universo existe un sistema similar, la Internet, que es la Ethernet, el Ether, por el término del cual la información fluye. La naturaleza, este campo unificado no se está estudiando, pero se teoriza que permite la existencia y la conciencia colectiva de las especies y permite su evolución espontánea, las mutaciones. El 13 de mayo del año 2008, el padre jesuita José Gabriel Funes, natural de Córdoba, aquí en la Argentina, y astrónomo del Papa del Observatorio Castengandolfo en Roma, declaró ante el diario Observatorio Romano lo siguiente, la siguiente, que el Vaticano acepta la vida extraterrestre. ¿Qué es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres? Increíble. ¿Está cierto? Pues el 2 de, o sea, el 5 de junio del año 2008, Frank Drake, el presidente del Instituto CETI de Busca de Vida Inteligente, declaró que el avance tecnológico se está acercando cada vez más al encuentro definitivo con civilizaciones alienígenas. Cada vez, cada semana, descubrimos nuevos planetas, exoplanetas, y que todo indica que la vida en ellos podría ser factible. Yo tengo, no tengo la menor duda, que deben de haber, solo en la Vía Láctea, unas 10.000 civilizaciones altamente desarrolladas. Así es. En el año pasado, en 2009, en el mes de abril, el astronauta Edgar Mitchell, que pisó la Luna en 1971, en el Apolo 14, declaró, ¿no?, que los extraterrestres existen, que el gobierno lo sabe, y no lo quiere informar. ¿A quién? En el mes de julio del año pasado, la NASA declaró, ustedes saben que en el año 2006, se le había hecho un juicio al gobierno norteamericano, para que liberara información considerada clasificada sobre el Apolo 11. resulta ser que en 1969, Neil Armstrong, Edwin Adler y Michael Collins, llegaron, pues, a la Luna, y gran parte de lo que filmaron, de lo que grabaron, y todo, se mantuvo en secreto. Si no hay nada que ocultar, porque es materia reservada. Entonces, en el año 2006, a raíz de que por Internet salió un video, en donde aparecía el módulo lunar, y el astronauta bajando, diciendo, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, y de pronto se caía una lámpara en el techo, ya como las que están en los estudios de televisión, ¿ya? Y entonces, entraba los camarógrafos y decían, por favor, Neil, sube, vuelve a subir a la nave, lo siento, disculpa, oiga, que tengan cuidado, pues, casi me pega a mí, no, sí, sí, lo vamos a tener cuidado. Mismísimo, de Truman Show, con Jim Carrey, ¿no?, que se cae la lámpara del techo, y se va dando cuenta poco a poco que está en un reality show, ¿ya? Toda su vida es un reality show, ¿ya? Entonces se sugirió por Internet que no habían llegado realmente a la Luna, que todo era un montaje, que todo era un fraude. Ahora, si ellos sueltan de que es un fraude y que nunca llegaron a la Luna, tampoco hubo contactos con ómnibus en la Luna, y la idea es negar los contactos con los extraterrestres, ¿ya? Entonces, en el año 2006 se hizo un juicio del gobierno norteamericano para que liberara información considerada clasificada sobre la llegada del hombre de la Luna, la Polo 11, en el año 69. Y la NASA declaró que 700 cajas con todo el material clasificado de la Polo 11 habían desaparecido del Archivo Nacional de los Estados Unidos, donde ahí no se pierde ni el tiempo. Entonces, ¿cómo puede ser que desaparecían 700 cajas con videos originales, audios originales, fotografías originales? Entonces, en el mes de julio del año pasado, la NASA declaró que ya había descubierto el misterio de dónde se había desaparecido todo ese material clasificado, secreto. Pero esto va a ser de que la NASA había reciclado los videos y los audios, había grabado otra cosa encima. Perdón, tan malo está el presupuesto de la NASA que tienen que reciclar los videos y los audios, y que yo sepa hace más de 40 años atrás los videos no se podían reciclar, no podían grabar nada encima, eran de una sola vida. Esto es como que, por ejemplo, nace tu nena, y la grabas en video, y le grabas en audio sus primeros borbolitos, sus primeras palabritas y todo, y ahora la nena va a cumplir 15 años, y entonces el camarógrafo que va a filmar la fiesta de 15 años, que los tíos han decidido financiar la fiesta de los 15 años de la nena tuya, y entonces tú vas a tu pareja y le dices, oye, pásame los videos y los audios de la nena cuando nació y todo, porque el camarógrafo quiere hacer un consolidado bien bonito de cómo evolucionó la nena hasta la fiesta. Y caramba, lo que pasa es que, mira, ¿te acuerdas ese festival de danza irlandesa que saltaban tan bonito y todo? Grabé encima. ¿Has grabado encima? ¿Has borrado las imágenes de esa nena cuando nació y su primer paso y todo? Sí, pues tenemos fotos. Bueno, pásame los audios, no los audios de estar grabados o para las palabritas. ¿Te acuerdas del show de Ricky Martin que dieron por la radio? Yo grabé encima. Es irrepetible, nunca más vas a volver a ser, ¿cómo vas a borrar eso? Y según la NASA, lo borró. O sea, realmente creen que todos somos tarados. Y lo peor es que sale de la primera plana los periódicos y ningún periodista, y ninguno cuestiona. Todo, todo. Ah, la NASA entonces, ah, ya, ok. ¿Cómo que, ok, ok, eso no puede ser? Si es una tontería, lo que están diciendo es una barbaridad. Está así. Bueno, resulta a ser de que en el mes de julio del año pasado un impacto no identificado deja en Júpiter una marca del tamaño de la Tierra. La NASA ha confirmado el descubrimiento hecho por un aficionado, por un aficionado, que el planeta Júpiter fue golpeado por un objeto no identificado que es una marca del tamaño de la Tierra, informó la revista New Scientist. El impacto generado en la región polar sur fue detectado por el astrónomo aficionado australiano Anthony Wesley, quien se comunicó con Glenn Orton, astrónomo de la NASA, quien confirmó que después de analizarlo no era un fenómeno climatológico. ¿Hacia dónde está mirando la NASA que no se da cuenta del impacto de un objeto del tamaño de la Tierra contra Júpiter y que un aficionado con un telescopio de queta que viene en cajas de cereales ya lo descubre? ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué está mirando la NASA? ¿Está mirando algo realmente? La siguiente. Nave espacial Voyager hace importante descubrimiento interestelar. Diciembre 23 del 2009. La NASA confirmó que el sistema solar está entrando en una nube interestelar. La famosa cinturón de fotones. La nave confirmó que el sistema solar está entrando en una nube interestelar que la física declara que no debía de existir. No, estamos entrando en el real tiempo en el universo cuantico sea posible. En la revista Nature se especificó que siguiendo los datos de la sonda descubrió un ponderoso campo magnético justo en las afueras del sistema solar. El cinturón de fotones el real tiempo del universo la siguiente. Pero eso son noticias espectaculares y todo pero que tú las encuentras en las páginas científicas de la NASA y todo chiquita y todo pero no sale en primer plan de los periódicos. Los primeros periódicos están de si Kaká hizo un gol si le van a pagar más millones o menos millones a Messi pero y lo demás lo más importante no está informando nadie se está enterando le cambiaron el lente al telescopio espacial Hubble y lo primero que captó fue la muerte de la nebulosa NGC C6302 que da la forma como de una mariposa impresionante y esto coincidió que el año pasado pues apareció sobre los campos de cereales de Holanda no de Inglaterra de Holanda esta figura que tiene más de 530 metros de largo más de medio kilómetro del hombre mariposa o sea lo que significa es la gran metamorfosis del ser humano la gran transformación ahora si ustedes entran a internet van a encontrar un video de Youtube donde aparece una chica ya un poquito parece boba o dice jajaja se me está todo el tiempo riendo jajajaja bueno resulta ser ya de que nosotros hemos hecho ya este hemos participado de una gran broma ya aquí en Holanda ya acompáñan entonces ve que la chica va y entran al garaje de un señor que supuestamente es un gran artista holandés el tipo está ahí y está repartiendo fotocopias ya a 20 jóvenes ya y las fotocopias representan a la persona que está en el centro de la figura y a todos le da un palito con unas cuerdas dice esta noche a oscuras vamos a ir a hacer esta figura ok entonces mira la fotocopia ok ya entonces suben todos a un camión y las chicas como la caban estamos yendo para hacer esta broma entonces ves que están en un campo de cultivo no de noche así con luz verde pero ahora vamos a hacer se corta la filmación y al día siguiente hay un sobrevuelo sobre este lugar y aparece la figura en ningún momento en el video se vio como lo hacían y nada por el estilo 20 personas de noche a oscuras con un palito y una cuerda hacer esto de 530 metros de lado por favor aparecen instantáneamente por eso si tú entras en Youtube y pones Oliver Kasten 1996 vas a ver tú las esferas revoloteando y así dando vueltas y ¡plom! aparece la figura impresionante son mensajes ¿ya? ¿qué cosa nos están diciendo aquí? lo que nos están diciendo es que el ser humano está acercándose a la gran transformación o sea que no solamente el planeta está mutando nosotros también estamos mutando ¿ya? ¿por qué no está este agrogrifo en la página de Circo Circo de Contigo? porque tiene lo que es importante porque este la página de Lucy Pringle homepage ya generalmente es solamente de figuras que aparecen en Inglaterra ya porque estos son muy nacionalistas lo solo los agrogrifos que aparecen en Inglaterra si aparece uno aquí en la Argentina nunca les va a resultar interesante eso no es importante solo son importantes aparecen en Inglaterra siempre es el nacionalismo ¿no? solamente aparece uno en Inglaterra ya en esas páginas la siguiente ahora miren ustedes el hombre mariposa en un petroglifo encontrado en Picata Tacna con 20.000 años de antigua hace 20.000 años ya se había alguien anticipado ya la gran metamorfosis del ser humano la siguiente ahora para que vean ustedes es que la mutación no solamente es de la Tierra es de todo el sistema solar ¿no? Plutón está cambiando de color científicos están alucinados la siguiente el 27 de abril de este año pues este Stephen Hawking declaró que los extraterrestres ya existen ya pero recomienda que no se comuniquen con ellos porque deberían invadirnos o avisarnos la siguiente el 6 de mayo de este año la agencia F de este año 2010 ya este dio a conocer que el telescopio espacial europeo Herschel acaba de hacer revelar sus primeros hallazgos y han descubierto agua en el espacio exterior en las nebulosas en las galaxias y todo de todas las formas posibles que puede haber agua o sea el universo está lleno de agua por lo cual tiene que haber estar lleno de vida está por gusto la siguiente el 12 de mayo del año 2010 en la galaxia M82 ya se descubrió que esta galaxia está haciendo emisiones de ondas de radio a cuatro veces la velocidad de la luz siempre se pensó que la velocidad de la luz era el línate casi 300 mil glumos por segundo pues las emisiones salen cuatro veces la velocidad de la luz y eso nos recuerda que vivimos en un universo sin límites el único límite es nuestra ignorancia está haciendo otro detalle interesante y atribuyen a esto que está saliendo las emisiones de ondas de radio cuatro veces la velocidad de la luz a que hay unos micro cuasares que tienen ese comportamiento insólito ya en el caso del mes de mayo de este año 2010 nos está a hacer de que los científicos de la NASA han descubierto que Júpiter está cambiando de color están desapareciendo las bandas laterales las terribles tormentas que tienen millones de años ya de estar dando vueltas en Júpiter están desapareciendo una tras otra o sea ustedes creen que solamente están transformados en la Tierra todo el sistema solar se está transformando así es Solari Paralicini en 1972 profetizó ya la hora de las tres horas o sea 2010 2011 2012 ya la hora de las tres horas en la era de los tres tiempos tiempo real tiempo alternativo y tercer tiempo comenzó será salvado el mundo con la postura que no ve que tiene y tendrá hasta el encuentro de la realización será salvado el mundo por el amor que es la postura que no ve porque hay que vivirla sentirla que tiene porque es parte de nuestra naturaleza y tendrá hasta el encuentro de la realización la siguiente la hora 10 2010 este año trae el comienzo del fin la hora 11 2011 el fin sin fin la hora 12 2012 el fin del fin hasta el principio antes de que nadie hablara del 2012 Solari Paralicini y fíjense ustedes vieron el día de ayer de la conferencia que mencioné el espiral este que apareció sobre los cielos de Noruega y la misma espiral había aparecido en los campos del sur de Inglaterra mire usted lo que el dibujo la espiral la cabeza es la espiral aparte acá hay un libro y acá hay una túnica con una túnica blanca la hermandad blanca el conocimiento perdido de libros de tiburas blancas así es ya la hora 12 2012 es es en el cambio del cambio cambio en el premio de los 7 premios un universo de 7 dimensiones 7 cuerpos 7 chakras 7 leyes universales en el final del final de finales en el principio del principio del principio ¿por qué? porque es el final de algo pero es el inicio de otra cosa o sea es un reciclarse y es un continuar no sacaba nada realmente porque llegará el canto en luz hemos estado mantralizando cantando los mantras porque llegarán los justos porque llegará el sol porque llegará el amor porque llegará Jesús para que vean que no todos todas las profecías son negativas la siguiente Soledad y Paravicini profetizó en 1939 el día final llega María madre llevará su pecho a los justos el demonio caerá con los suyos al precipicio eterno mil años de paz vendrán al fin a partir del 21 de diciembre del 2012 el ángel vengador matará a la bestia atándola por mila la siguiente en 1947 cuando se encontraron los rollos del mar muerto en Curran en uno de los rollos que es el IQ 27 dice esto será para vosotros la señal de lo que sucederá cuando la proe de la perversidad sea encerrada la maldad desaparecerá ante la rectitud como las tinieblas ante la luz todos los que retienen los misterios de la rebeldía dejarán de existir el mundo se enchirá de conocimiento y jamás habrá en él ya no habrá en él insensatez ¿qué es lo que tiene que pasar en estos dos años y cuatro meses? tiene que haber un desembalse de información todo lo que los gobiernos de las religiones han ocultado todo tiene que saberse porque lo único que puede asegurar el tránsito dimensional de la humanidad acompañando el planeta es el acceso a la información y al conocimiento entonces la gran catástrofe que se espera que ocurra en estos dos años y cuatro meses es un catástrofe de fe una evaluación de fe la gente frente a todo este conocimiento de información no va a saber ni en qué creer ni en qué pensar siguiente Juan de Jerusalén este es uno de los fundadores de los templarios en el siglo hace 900 años atrás escribió una serie de profecías que fueron encontradas al comienzo del siglo XX la profecía número 36 dice llegado plenamente el año 1000 que sigue al año 1000 o sea el año 2000 en adelante el hombre conocerá un segundo nacimiento el espíritu se apoderará de las gentes que comulgarán en fraternidad así que como ven todo marca el momento el gran cambio la gran transformación y las profecías no son todas negativas al contrario están llenas de esperanza pero para que haya esperanza se requiere compromiso y para eso estamos todos a cabo nosotros decimos